Marcia Rincón es la directora comercial de Ergotech. ¿Qué es primero, Marcia? ¿Qué es Ergotech? Ese tech me suena a tecnología, evidentemente. Ergotech, buenas tardes. Marcia Rincón, por esta vía. Ergotech es una empresa que trabaja mucho con lo que tiene que ver ergonomía. Ah, ergonomía. Sí. Ok. Y Steelcase, que dice, es líder en innovación e investigación para espacios laborales. Y ecosistemas de trabajo. Así es, de los cuales nosotros somos los distribuidores exclusivos aquí en el país. Los principales. Los únicos. Ok, los únicos. Entonces, ya se está hablando de que hay que volver a la oficina, de que la corbata, de que el pantalón, que si los calzoncillos, que si teletrabajo y presencial, semipresencial, que si me maquillo, que si no me maquillo, el caso de las mujeres, que si voy con pantalones, que si voy sin blusa, digo, sin sostenes, perdón. O sea, realmente ya arranca, hay un tema con todo lo del retorno al trabajo. Al trabajo, así es. Steelcase, que se dedica mucho a estudiar durante este tiempo de pandemia, junto con Ergotec, ha estado desarrollando y haciendo análisis para nosotros poder ofrecer soluciones que se adapten a estos nuevos cambios inminentes que estamos sufriendo. Y que ayude mucho a trabajar cómo sería el nuevo desempeño, cómo serían los nuevos ecosistemas laborales. Y, por supuesto, República Dominicana está dentro de todo ese contexto. En este reporte se hicieron varias investigaciones y se entrevistaron a más de 32 mil participantes de toda América Latina y el mundo. Y comparte en síntesis ocho estudios primarios que arrojan estudios cualitativos y cuantitativos y que dice cómo va a ser el nuevo método. O sea, ¿a qué estamos abocados hoy en día? ¿Cómo deben responder esos espacios de trabajo? Steelcase y Ergotec, por supuesto, siguen investigando. Esto no se termina. Y la idea es que vamos a estar aprendiendo a ayudar a cómo mejorar esos espacios de trabajo y apoyar a todas nuestras organizaciones a lo largo, o sea, en toda Latinoamérica y en nuestro país. La experiencia de trabajar desde casa ha estado variando drásticamente y hay muchos factores, incluida la geografía, la industria, el tipo de trabajo y el nivel de trabajo que nosotros realizamos. Y aunque la gente se adaptó a estar trabajando desde casa, se entiende que va a haber un futuro híbrido, porque trabajar desde casa no necesariamente... Eso, yo coincido contigo. Va a ser un híbrido, sin dudas. Exactamente. Y al principio de la pandemia, la mayoría de los ejecutivos de las empresas creían que se iba a trabajar desde casa en un mayor porcentaje, pero ahora el 87% de los líderes de todo el mundo dicen que esperan permitir una mayor flexibilidad sobre dónde y cómo vamos a trabajar las personas. Déjalo ahí, vaya ni aquí no ahora, pero te invito a que leas a propósito del artículo de Maribel Contreras en la sección Areíto, que leí algunas cosas de que el mundo cambió y que nosotros no somos los mismos. Es así. Ahora, el híbrido. Es imposible volver definitivamente a la empresa. Tú hablas del híbrido y yo coincido contigo. Ahora, la afectación mental. O sea, después de toda una vida trabajando presencialmente, de repente, ok, la pandemia que está ahí, el COVID que está ahí, la COVID como tú quieras. Entonces, bueno, me quedo en mi casa. Ahora, cuando ven ese sentimiento de libertad, de que sabemos que vamos a convivir eternamente con la enfermedad, con la pandemia, con la pendejada esa, con el virus, que irá mutando y hará lo que le dé su bendita gana, voy a querer seguir en mi casa. Eso será una decisión muy de las empresas. Las empresas van a decir, no, no, te prefiero en tu casa, gasto menos salud, menos electricidad, tengo menos problemas. Bueno, yo creo que hay cinco necesidades críticas que se ha detectado que los colaboradores están solicitando a gritos. Una de ellas es la seguridad. O sea, los colaboradores necesitamos sentirnos seguros que el espacio va a responder y que ellos no van a sentir que van a adquirir el COVID, como bien tú dices, que con este cambio que hemos tenido. Pero también se necesitan espacios donde el colaborador sienta sentido de pertenencia. También la productividad hoy día es necesaria porque nos hemos dado cuenta que desde la casa no necesariamente todos los factores inciden para ser mejor productivo. También el colaborador necesita bienestar. O sea, van a haber espacios. Los espacios necesitan ser excelentes. O sea, que respondan a todas las necesidades que tenemos. Y también con esta nueva diversidad de cultura generacional que tenemos, necesitamos espacios donde ellos puedan controlar si quieren trabajar en equipo, si quieren trabajar unidos o si quieren desarrollar tareas que fomenten la creatividad. ¿Cómo te contactan a ti en este? La empresa se llama Ergotec. Sí. Ergotec está ubicado en la torre Lincoln 1057 en el nivel 4. Estamos en las redes sociales como Ergotec Underscore RD. También estamos en Linkering. Y tenemos de apoyo a nuestro Steelcase, que es a nivel mundial. Si ustedes nos buscan en las redes sociales y también en las páginas de internet, nos pueden contactar. Estamos a la orden. Steelcase, ustedes son exclusivos. Es una, es una metodología, es una, para todo lo que tiene que ver con, con, con trabajo en estos tiempos. Con espacios de trabajo, o sea, mobiliario de oficina. Mobiliario de oficina. Orientado a, a, a todo lo que tiene que ver cómo se desarrollan los espacios de trabajo hoy día. Asesoran ustedes en materia de co-working, de co-trabajo, de trabajo compartido, espacios compartidos. Totalmente, así es. Y hacen recomendaciones sobre lo que sería, digamos, la demanda de recursos humanos, que si una secretaria cada cinco, que, etc. Bueno, hoy nosotros, Steelcase se mueve hoy día para unirse con los arquitectos y desarrollar todo este. Ah, qué interesante. Todos esos espacios de trabajo que sean resilientes y que respondan al nuevo diseño y al nuevo método de trabajo hoy día. Qué bueno, ya ustedes saben, ya ustedes saben, en estos tiempos, ¿verdad? El mundo cambió. Así es. Nos estamos dando cuenta, pero nos seguiremos dando cuenta. Total.